Adiós muchachos, ya no van a volver a ver riéndome. Estas fueron las últimas palabras de Leandro Andrés Trigos Vanegas, escolta de la empresa transportadora de valores que fue atacada por un grupo armado en el sector de Los Repollos en la vía Asanín-Villa, departamento del Cesar. Trigo Vanegas presentía que se iba a morir, por lo que sacó su celular y grabó un mensaje en un video donde se despide de sus compañeros de trabajo. Según el parte médico, el escolta fue impactado por arma de fuego en miembro inferior derecho con una herida de bastante consideración. Sin embargo, hacia las 8 de la noche falleció durante la cirugía al entrar en un paro cardíaco. El escolta dejó un gran vacío entre sus compañeros, quienes lo calificaron como un hombre bueno y alegre. El pasado 8 de marzo le celebró a su esposa el Día de la Mujer con una serenata. El pasado 8 de marzo le celebró a su esposa el Día de la Mujer con una serenata. El pasado 8 de marzo le celebró a su esposa el Día de la Mujer con una serenata.